Perfecto. Bueno, nosotros vamos a empezar con una asignatura que se llama patología oral. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué piensan ustedes lo que es el concepto de salud? ¿Quién se atreve a decirme, a comentarme salud? A ver. Camila, dime. ¿Qué tú piensas que es salud? Sí. Salud, a mis palabras, es cuando una persona tiene un estado completo biopsicosocial de equilibrio y no solamente la ausencia de la enfermedad. Exactamente. Esa es la clasificación de la... Caroline levantó la mano. Di, Caroline. Caroline, ¿qué le va a decir? Sí, es que la salud es un estado, como dice Camila, de completo bienestar físico, pero también mental y social. Ajá. Entonces, muchas personas tienen un estado que es objetivo y subjetivo. O sea, que va a depender de cómo la persona tiene su realidad. ¿Tú crees entonces, de acuerdo a eso, completo bienestar físico, mental y social? Entonces, el que no está bien socialmente, entonces prácticamente no existiría ninguna persona sana en el planeta porque completo bienestar físico, mental y social. Muchas personas que viven en condiciones de pobreza, sin embargo, no tienen enfermedades. Yo creo que ese es un concepto como que está muy exagerado, un concepto como que está pasado de la raya. Para mí, el concepto de salud sería el equilibrio. La OMS. Sí, no, eso lo dice la OMS. La OMS, eso lo dice la OMS, pero no es la palabra de Dios. O sea, uno tiene que entender las cosas. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Doctor, yo con relación a eso pienso que un ejemplo es cierto de lo que usted dice, pero vamos a suponer una persona que sea pobre, eso le causa estrés. Un ejemplo, ay, no puedo conseguir la comida para poder comer, aunque esté bien de salud completamente, pero solamente por ser pobre, eso le causa estrés. Pero lo que te quiero decir, pero sin embargo, está sano, no tiene enfermedad. Por eso que te digo, ese concepto de salud debe ser algo más amplio y más simple que diga. Es el equilibrio entre el individuo y su ambiente. Porque si fuera así, como dice la OMS, nosotros no podíamos, no habría, no había una persona en el planeta que pudiéramos decir que esté sano. Para mí era así. ¿Cómo? Disculpe, estaba levantando la mano, que ahí era que quería recalcarle. Exacto. Que la palabra clave en este concepto sería el equilibrio. Porque como dijeron anteriormente, una persona pobre, pero tú lo veas así, pero puede tener un mejor estado de salud que una persona pobre. Exactamente. Por eso te quiero decir que el concepto es el completo habilitar físico, mental y social, no simplemente la ausencia de enfermedad. Eso no es un criterio como que se ajusta a la realidad. Eso es el equilibrio de... Espérate, completo habilitar físico, mental y social, nadie estaría sano, entonces, que acuerdo a la OMS y a la OPS. ¿Verdad? Eso era lo que yo quería que ustedes... Eso era el concepto que yo quería que ustedes tuvieran en la mente. Que no solo esas tres palabras, físico, mental y social, sino el equilibrio entre el individuo y su ambiente. Hay personas que lo que viven es comiendo tortas de barro o de tierra y, sin embargo, no tienen enfermedad y están en la pobreza absoluta. Entonces, es un concepto que para mí quien lo escribió estaba muy cómodo, sentado y no tenía problema. Ese tipo no sabía lo que era una enfermedad. Bueno, pero podemos decir que enfermedad significa como... Enfermedad quiere decir que falto de firmeza. Pero eso es un concepto también. Eso varía mucho también. Entonces, podemos decir que enfermedad es una aproximación que te dice qué tipo de problema presenta una persona. Por ejemplo, la diabetes, esta cosa. Enfermedad es un concepto, vamos a decir, que abarca muchísimas condiciones. Tú dices, fuera no está enfermo, pero ¿enfermo de qué? Entonces, es una palabra muy amplia que después, de acuerdo al órgano que ataque, si es agudo, si es crónico, de acuerdo al tiempo de evolución, va variando. Pero enfermedad es un término muy absoluto, un término muy, muy amplio, que, qué sé yo, que abarca demasiadas enfermedades. Entonces, por ejemplo, fíjense, para que ustedes vean, vamos a ir desmenuzando estas cositas. Dice, por ejemplo, el sufioitis, para que ustedes vean. Mira, tú dices tendinitis, osteomilitis, osteitis, artritis. O sea, ¿a qué se refiere eso? Para que ustedes vean cómo se va. Inflamación. Exactamente, muy bien. Exactamente, eso se refiere a inflamación. Pero fíjense, itis. Ya sea una cosa, tú dices, bueno, artritis, inflamación de la articulación, osteitis, tendinitis, inflamación de tendón, tal cosa. Pero hay otras cosas que también se clasifican de acuerdo al nombre de la persona que primero lo diagnosticó. Por ejemplo, tú dices, enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es eso? Una enfermedad que ese tipo, Alzheimer, fue el que primero empezó a observar que determinado grupo de personas con tal característica de edad, otras cosas, empezaron a presentar déficit cognitivo y déficit conductual. Vamos a decir, que tenían problemas de conocimiento, de retener y de la conducta. Después viene, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una gente que tiene temblor. Entonces, con esto lo que le quiero decir es que como van cambiando el concepto de enfermedad de acuerdo a tantas posibilidades que hay, también debemos saber lo que es, por ejemplo, síntoma y signo. ¿Qué es el síntoma? ¿Qué son los síntomas? ¿Levantando la mano? Sí, claro. Díganlo ahí mismo, no importa. Sin levantar la mano, díganlo ahí mismo, no importa. Ah. Los síntomas son las afecciones que el paciente siente y que le dice al... Al profesional. Al doctor. Y los signos son los que se puede ver a simple vista. O sea, lo que el doctor dice, ah, ok, si yo veo que usted tiene inflamación, ya veo. Exactamente. Muy bien, exactamente. Entonces, síntoma y signo. Entonces, después de eso... Dime. Los síntomas. Ajá. Serían el resultado de lo que... O sea, luego de determinar los síntomas que producen cierta enfermedad o ciertas enfermedades, podemos dividirlo entre los síntomas, entre los signos que está... O sea, ¿cuál sería la secuela de eso? Exacto. Exacto. Síntoma es lo que el paciente siente y signo es lo que ve el profesional. Eso es lo importante, que tengamos ese concepto. No, exacto. Sí, eso. O sea, claro. ¿Cuál sería la secuela. Porque, por ejemplo, ya quedan las enfermedades agudas, por ejemplo. Ya queda un minuto. Si se va, no sé, vamos a tener que volver a entrar otra vez. Queda menos de un minuto. Así que cuando se corten, no se vuelven y se mantienen atentos. Ya ustedes saben. Fue un problema de la plataforma que se disparó sin nuestro consentimiento. pero bueno, cuando se caiga decíamos que la enfermedad dime entonces usted dijo que cuáles serían las enfermedades agudas ajá las enfermedades agudas entonces tienen que presentar los signos y los síntomas, claro, sí, pero eso es una clasificación, enfermedad aguda su aguda crónica, eso es una clasificación que tiene que ver con el tiempo de duración, las enfermedades que duran menos de tres meses podemos decir la varicela o hasta la carie dental bueno, pero a veces son crónicas, o sea, lo que se refiere a que sean enfermedades que duren menos de tres meses eso se llama aguda, su aguda